Tú ves a un hombre con la sensibilidad a flor de piel, la intuición, la observación clara de lo que está ocurriendo en el set, el dominio perfecto y eso es una clase de cine cotidiana, es decir, tú diario estás en el set y aprendes cómo se hace el cine. Considero que un cineasta no puede aislarse del momento ni de lo que lo rodea y que consecuentemente tiene que tener una posición crítica al respecto. Durante muchos años el cine mexicano presentó al campo como si fuera un paraíso, un universo idílico, armónico, sin conflictos prácticamente. La revolución triunfó, los campesinos viven felices, se enamoran y cantan y las ciudades progresan y la clase media es feliz. Ante un cine prácticamente inercial que muy poco decía ya, apareció un autor con entraña, con fuerza. Yo creo que Felipe es clave en el cine mexicano, se puede decir a partir de Felipe Casals, porque sí representa la época en que entraron cineastas que cambiaban todo el concepto de aquel cine mítico, de la indita bonita, preciosa y maravillosa. La madre, abnegada y buena y sufridora, eran melodramas y los personajes femeninos estaban vistos desde el punto de vista estrictamente moralista de los cineastas. Pero el primero que se atrevió a dar otra idea de la mujer y si no, dime si no, esa Mechi y la chata, con esa conversación que tienen, me gusta tu viejo, pues anda, llégale, ¿no? Oye Mechi, así sin perder la amistad, deja echarme al albino dos o tres veces, ¿no? Sin que haya fijón, ven, llégale. Mis personajes femeninos siempre me han costado muchísimo trabajo de entenderlos, de aceptarlos y de transportarlos a la pantalla. Probablemente una de las películas que más trabajo me ha costado en la vida profesional es las poquianches, entender cómo las víctimas de una circunstancia tan atroz, no víctimas del melodrama mexicano. Yo observo que la prostituta se ve desde otro punto de vista totalmente diferente y es una víctima social, pero que se convierte en victimaria. ¿Hay que apurarse más? Sí he visto un guión bueno de las poquianches, ¿no? Era un guión extraordinario. La verdedora historia de las putas en México es esa, ¿no? Venden a sus hijas para comer y tiene que ver mucho el hambre, la pobreza, la incultura y la injusticia y la corrupción. La corrupción. ¿Cuánto vas a querer por ellas? Un campo de concentración. Eso es lo que era. Ellas mismas restablecen el sistema y comienzan a multiplicar. Los campos de concentración de prostitución. Fue una película muy difícil, muy difícil de filmar. Cuando tuve que matar a Tina Romero a palos, te puedo decir que me enfermé dos días de la impresión, de la violencia que tuve que vivir para poder hacer esa escena. Es complejísimo el retrato que muestra, ¿no? Las mujeres que tienen que participar en actividades ilícitas porque es la única manera de sobrevivir y que a la vez son víctimas de un círculo familiar o social que las hace cómplices pero luego las relega. De cada una de estas películas podría yo creo que encontrarse un equivalente. El caso de Digno, ¿cuántas activistas asesinadas no ha habido en los últimos años? La construcción psicológica de lo que quería hacer el maestro Casals era crear una Digno a partir de todas las voces que le rodeaban, tanto amigos como detractores. Entonces fue un trabajo arduo, obviamente de la mano del maestro Casals, para poder transmitir los estados de ánimo, los estados emocionales también en los que ella se encontraba. Entender a las mujeres es complicadísimo, muy complejo. Entender a la propia Digna Ochoa es muy complicado. Es la recreación a muchas voces de la vida de una militante destacada en defensa de los derechos humanos que termina con su muerte. Entonces mi relación con los personajes femeninos, y vaya que son varios en la historia de mi cinematografía, es uno de los aspectos que más cuidado he tenido y que más problemas me han creado. He tenido demandas por los motivos de luz. Tuve todas las feministas de aquellos años, 1985, 86, en contra mía, porque estaban seguras de que estaba yo insultando, atropellando a Elvira Luz Cruz. Cuando precisamente lo que yo trataba era entender a Elvira Luz Cruz y su problema. Vas a ser hipócrita, vas a hacerles chamacos a todas las viejas que se te crucen en el camino. Ves de darte chichi y hay un mejor de cortarte el pito canijo. Es una mirada aterradora, aterradora sobre la mujer, sobre la madre, pero también sobre la pobreza. Las mujeres de Felipe son mujeres, pues de alguna manera como víctimas de algún tipo de violencia, que puede ser físico o puede ser psicológico. Muy subyugadas, pero finalmente son personajes dramáticos interesantísimos y muy misteriosos. Entonces, ver eso en pantalla es muy liberador. Es como que de pronto las mujeres nos podemos encontrar con alguien que ve que existimos. Vas de gane, Brígida. Ya te echaste un taquito de ojo de ahora que eres doblete con los centavos. La melva, esa melva tremenda de las vueltas del citrillo. Si una mujer fuerte, una mujer que ella sin saberlo está empoderada. Santito que promete siempre. Santito que nunca cumple. Porque las que tienen los riñones bien puestos son las mujeres mexicanas. Aunque no acabemos de aceptarlo muy claramente, les falta por desgracia mucho todavía para acabar de llegar al lugar, no que se merecen, al lugar que deben de tener. El apando está basado en un cuento o en una novela corta de José Revueltas. El apando es el último reducto del mundo carcelario. Es decir, cuando a una persona que de por sí está segregada de la sociedad, ahora se le segrega del resto de los presos. Ese es el dramatismo del apando. Y es una película con una enorme fuerza dramática. Porque lo que al final cuenta es eso, una historia de segregación y opresión, de relaciones crudas y duras, que además acaban en una auténtica tragedia. Estábamos convencidos de que había que filmarlo todo. El director de cine solo no hace nada. Cada escena es un efímero. Todo mundo trabaja para filmar esa escena, pero luego nunca más se volverá a ser. Jamás se volverá a ser. Esta vibra, esta corriente eléctrica que anima a todos los colaboradores con el director para que esa escena que nunca más se va a repetir quede bien, tiene una dimensión inigualable. Creo que ese es el atractivo de esta carrera, de esta profesión. Canoa es la recreación de hechos reales. Cinco trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla iban a subir a la Malinche. Llovió. Y tuvieron que refugiarse en el pueblo San Miguel Canoa. Yo vi esa película y salí del cine. Hice algo que nunca había hecho y nunca he vuelto a hacer. Levanté el teléfono y le hablé a Felipe, que no lo conocía yo muy bien. Le dije, Felipe, me acabas de dejar conmocionada. Los sacerdotes que han escrito un documento dictado por la mano del demonio. El manejo del suspenso, de cómo tiene un formato de thriller, tiene donde por un lado tú vas conociendo a los muchachos que con toda la inocencia del mundo van de expedición y por el otro lado estás conociendo cómo se está armando la turba y cómo el cura está enardeciéndolos. Seguramente el linchamiento de Canoa es una de las secuencias más logradas, no de Casal, sino del cine mexicano. Es decir, aunque el espectador enterado sabe cuál es el desenlace del drama, cuando el linchamiento se desata, es realmente estrujante. Vamos a rezar porque nos va a llevar la chingada. Para mí es el maestro de maestros. No existiera esta generación de directores que tienen mucho que agradecerle. Es Felipe Casals, el caldo de cultivo de todo esto que está surgiendo en el cine mexicano. Felipe ha sido el gran mentor para mí en todos sentidos. Empecé trabajando como asistente de dirección con él para los motivos de luz. Y todo lo que aprendí realmente en términos de cómo hacer una película y cómo se siente desde adentro, cómo se concibe desde adentro una película fue gracias a la bendición maravillosa de poder verlo trabajar. Es un gran maestro. Es tan cálido, entrañable. Entonces lo ves, primero lo ves en el set y adoras perfectamente a un creador. Entonces, claro, cuando te toca estar en una película con un hombre como un creador, como Felipe, estás perdido si no estás a la altura. Tiene una cosa que siempre le he admirado que hace que en el set lo más importante sea la película. Su sentido de responsabilidad en el trabajo. Y eso que crea en el set, sea una comedia, sea lo que uno vaya a hacer, cómo se lo extraña a Felipe. Qué maravilla, ¿no? Que un hombre como Felipe, con esa madurez, con esa trayectoria, de repente jale a jóvenes fotógrafos como Damián García o como Martín Buegue, está jalando a las nuevas generaciones de cineastas y en la misma a los nuevos actores. Las Vueltas del Citrillo, en donde mi amigo Chema Yaspic, José María Yaspic, está hecho un actor. Y está hecho un actor ahí porque está Felipe ahí. Y con una disposición absoluta para decirle así se hacen las cosas, mijo. Asteni se fije, mi sargento. Nomás échele huevos. Y ahora con este jovencito, Sebastián Zurita, Bach, chapó. Y entonces tú lo ves y dices, claro, esto es un trabajo de un creador con un joven, con un muy joven actor y está tan sólido, tan fuerte, tan completo, tan complejo, haciendo un personaje perfecto, como si tuviera una experiencia tremebunda, ¿no? Y es toda la lección del maestro que no lo soltó un solo día. Porque era su personaje. Y con él vamos todos. Sabe perfectamente lo que quiere. Felipe no llega a dudar dónde va a poner su cámara. Felipe dice aquí, aquí, aquí y aquí. Tiene una visión muy detallada sobre todo lo que pasa en el set. Y requiere, como creo yo que el cine requiere en general, que todo el mundo esté profundamente atento, presente y haciendo su trabajo. Porque cada segundo en el set es único, irrepetible y carísimo. Muy claramente en Chico Grande con él, cuando yo veía cómo dirigía a uno de mis compañeros, también él montado a caballo, y yo decía, claro, tú no puedes ser Damián Alcázar montado en el caballo cuando estás actuando. Porque si eres Damián Alcázar, te caes. Te caes del caballo. O estás consciente, o estás pesaroso de si el caballo es nervioso, de que te lo cambiaron, de que si vas a llegar o no a la marca con la cámara, si los otros caballos lo empujan. No puedes ser Damián Alcázar, tienes que ser Chico Grande. Y Chico Grande no se cae. Felipe admira mucho a los actores. Cuando alguien me dice que Felipe Casals es grosero, yo voy a haber sido un mal actor. Porque yo creo que con actores buenos, Felipe Casals no ha tenido más que admiración. A mí Delia Casanova me decía una cosa que nunca voy a olvidar. Cuando yo tenía miedo de saludarlo, porque sí era muy tímida, y porque casi ni nos contestaban, me decía Delia, salúdalo. Mira, velo a los ojos, y vas a ver que ya que lo ves, no es tan ogro. Se le ven los ojos que nos quieren mucho a los actores. Sí, sí veo a un creador. Y siempre es un placer ver a un hombre que está desarrollando su arte con tal magnificencia. Además es un hombre verdaderamente pródigo. Se regala. Por ejemplo, en Ciudadano Vuelna realmente estoy en cuatro secuencias en la película. Me encanta la película. Es maravillosa. Y mi trabajo me gusta muchísimo. Y sé que él es un director o un orquestador. Él es un productor perfecto de su película. Él se para en el set y domina muy bien el arte, o sea, la escenografía, el vestuario, los colores. Al fotógrafo, que nunca lo presiona ni nada, sino lo deja hacer, pero le apunta perfectamente. Y los actores, todos. Desde que tú lees el guión, ya te está dirigiendo. Ya cuando hablas con él, en las primeras lecturas, entiendes perfectamente qué quiere. Ya es cuestión tuya, ¿no? El trabajo. Pero es ahí. Él en el set se vuelve el objetivo a alcanzar. Para mí, él es único, indispensable. Es más, yo no podría actuar si no hubiera pasado por sus manos. Lo admiro como cineasta y lo respeto muchísimo. Y como persona y como amigo, lo adoro. Y qué bueno que le están haciendo este homenaje. Merecidísimo. Debemos seguir viendo su cine, seguirlo apoyando. Y pensar que Felipe Casals es de los cineastas más importantes de la historia de nuestro cine. Es un hombre que ha hecho una memoria de los últimos 50, 60 años de la conciencia nacional. Que tenga un reconocimiento es absolutamente urgente y necesario. Es un héroe de la cinematografía mexicana. Y un hombre con una integridad inapelable. Yo quiero ver al homenaje como una especie de llamada de atención para decirle a mucha gente que no se ha acercado a la obra de Casals que vale la pena acercarse a ella. ¡Viva la muerte! Su insulto no me llega a buen nadie. La población aclama al joven vencedor. Lamentamos pensar distinto, pero somos pueblo. Y así seguiremos. Aquí venimos honradamente. ¡Somos las revoluciones! ¡Esto es una mentira histórica! Lo que norma, lo que impera en nuestra latitud, en nuestro continente latinoamericano, es un solo problema. Es la falta de justicia social. Todavía este es un país difícil. Tiene 27 millones de gentes que no comen tres veces al día. Algunos no comen dos veces al día. Mientras esto siga perdurando, no se puede hablar de otra cosa. Primero, sí, soy un actor. Entonces, todo lo que hablo acerca de nuestro trabajo juntos surge, sí, desde mi perspectiva profesional de que yo soy un actor y quiero estar junto con él creando sus historias. Pero luego está el ser humano que soy. Y ahí sí siento una mezcla de cosas porque es un maestro. Es tan cálido, tan entrañable, tan dadivoso, que uno quisiera tenerlo para siempre. Y ahí sí siento una mezcla de cosas.